Llamas a mi puerta, que pasará en el próximo episodio. Se romperán las frías piedras entre Eda y Serkan. Como pasará Serkan el tiempo con su hija. Cuales son los nuevos hechos que escuchará Eda. Serkan se ha recuperado por completo. Todo y más ahora en este video. Antes de comenzar nuestro video, aquellos que quieran apoyar nuestra serie, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, aquellos que quieran que Eda y Serkan se diviertan con sus hijas deberían gustar nuestro video. Veamos cuantos de nosotros. Si, amigos, en el último episodio de nuestra serie, vimos a Eda y Serkan amarse y pelear entre sí. Eda y Serkan pensarán que están actuando como niños en el nuevo episodio y este problema de custodia terminará antes de que tarde demasiado. Si bien Aidan no regresa de su decisión, se desahogará con Eda con el discurso que dará con Eda. Serkan está listo para ser padre, pero no tiene idea de cómo hacerlo. Por un lado, pasa tanto tiempo con su hija y aprende las dificultades de la paternidad. Por otro lado, busca arreglar su relación con Eda. Eda, por otro lado, está luchando por no ser atrapado por Serkan. Como puede decirle que no a este amor, especialmente después de encontrar la habitación secreta de Serkan. Mientras tanto, Aifer y Aidan, sin darse cuenta de lo que está pasando entre Serkan y Eda, buscan la custodia. Pero las cosas no saldrán según lo planeado por nadie. Aidan ya no se interpondrá entre Eda y Serkan. Habrá pequeñas discusiones entre Aidan y Aifer, que quieren ser abuela de Kiraz. A nuestra serie le va muy bien actualmente en las clasificaciones en Turquía. Actualmente, ocupó el tercer lugar la semana pasada. Si sigue así, tú que decidiste terminar en 50 episodios, llama a mi puerta, toma un descanso de temporada y vuelve con una nueva temporada en invierno. Aquellos que dicen que sería genial si fuera así, les debería gustar nuestro vídeo. En el nuevo episodio de nuestra serie, las hijas de Eda y Serkan pasarán momentos divertidos con Kiraz, pero Eda, que se entera de la impactante verdad al final del episodio, se aburrirá y no sabrá qué hacer. Por otro lado, nuestro equipo ahora volverá a trabajar. Los eventos generalmente giran en torno a Eda y Serkan, ya que el elenco de nuestra serie es muy reducido, lo que conducirá a importantes desarrollos en la empresa y la empresa. Por eso, el escenario no avanza mucho. Dado que esta temporada está planeada como 11 episodios para el final, no creo que entren nuevos personajes. Sin embargo, la batalla de Eda y Serkan por la custodia será el tema más importante del próximo capítulo. Tanto Eda como Serkan se malinterpretarán y luego se pondrán en apuros. Quienes no se pierden ninguna parte de nuestra serie. ¿Quieres que se incluyan nuevos jugadores en nuestra serie? ¿O funciona bien? Puede dejar sus pensamientos como comentario a continuación. Puede suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para apoyar nuestra serie. Nos vemos en otros videos. Adiós.